Hola, mi nombre es Paul y este es un nuevo vídeo para mi blog www.tecnophilos.net En esta ocasión te quiero mostrar cómo puedes mejorar el tamaño de tus imágenes para tu blog Con una herramienta que se llama Riot, que significa Radical Image Optimization Tool Es una herramienta que os podéis descargar desde esta web que os muestro Y a continuación podéis instalarla en vuestro equipo Es una herramienta gratuita que no lleva coste asociado Bien, pues yo ya la tengo instalada y la tengo aquí Para mostraros un pequeño ejemplo rápido de cómo podéis hacer uso de esta herramienta La idea es la siguiente, fijaos, con esta herramienta podemos mejorar drásticamente el tamaño de nuestras imágenes Fijaos, aquí en el ordenador tengo unas imágenes de muestra Pues las típicas que vienen con el ordenador De acuerdo, con todos los ordenadores que ya han instalado Windows 7 Y tenemos aquí varias imágenes ¿Veis? Entonces todas estas imágenes de por sí ya están optimizadas Pero bueno, les vamos a tratar de mejorar todavía un poquito más el tamaño de las mismas Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, vamos a copiar aquí la ubicación de estas imágenes Y vamos a utilizar la herramienta esta de aquí que pone Batch ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir imágenes Y dentro de imágenes vamos a hacer aquí control V Vamos a copiar la ruta Y aquí vamos a seleccionar todas Y le vamos a dar a abrir ¿Veis? Bien, ya tenemos aquí una relación de fotos Que son, no de imágenes, que son 8 Y que vamos a trabajar Bien, el resultado de la optimización de estas imágenes ¿Dónde lo vamos a poner? Pues vamos a crear aquí una nueva carpeta Que vamos a ponerle el nombre de Riot, por ejemplo Y vamos a copiar esta ruta y la vamos a pegar aquí Y lo que vamos a hacer a continuación Es presionar sobre el botón Start Si os fijáis La aplicación se pone a trabajar Y nos está entregando el resultado de las fotografías En esta carpeta Con lo cual aquí podemos ver el resultado Si os fijáis Aquí se van viendo las fotos Resultantes De nuestro proceso de optimización ¿Veis? Pues como podéis observar Si yo aquí Compruebo Bueno, aquí podéis ver el tamaño de las fotos Es decir, estas 8 fotos Tienen un tamaño de 2,27 megas Si yo me voy aquí Y compruebo el tamaño de estas fotos Estamos hablando de un tamaño de 5,56 megas Con lo cual El resultado Es que tengo una imagen Que no pierde calidad Pero que pesa La mitad Pues esta herramienta es la que os invito a que probéis En vuestro caso Para hacer uso intensivo de ella Y un poco pues Mejorar el tamaño de vuestras imágenes ¿De acuerdo? Sin perder calidad O valorando la cantidad de calidad Que queréis perder Y que encaje con vuestros objetivos de imágenes En función de los artículos que queráis Comentar o documentar En fin Esto ha sido todo Confío que este vídeo sirva de ayuda Y hasta el próximo vídeo Un saludo